El problema es cuando lo pillan a uno, ¿no? Uno no puede dejar el celular por ahí, el celular ya es una extensión del cuerpo. Sí, uno tiene que tenerlo agarrado todo el tiempo porque uno tiene muchas cosas que esconder, tanto ella como uno. Les pongo un ejemplo, los hombres, ustedes entran al baño y dejan su celular encima de la mesita de noche al lado de la cama, desbloqueado. Bueno, para los hombres que viven en la inocencia, hermano, ella sabe su clave hace rato. Cuando está en el baño se acuerda que dejó el celular afuera. Ya, paisa. Ya le tocó dejarlo afuera porque se va a ver muy sospechoso. Que usted salga del baño, agarre el celular, la mire y vuelva a meterse al baño. Y ella no estaba esperando el papayazo, no, las mujeres no son así, no. Ella iba pasando por ahí. Iba a caminar y dijo, oh, oh, oh. El celular de mi amado. Se lo voy a poner a cargar. Y vamos a conectarlo. Ay, se metió solo a WhatsApp. ¿Quién se está hablando? A ver, miremos. A ver, está con... Ah, ok, el grupo de la familia. Sí, este es el del trabajo. Este man quiere... Ah, yo lo conozco, no me cae tan bien. Bueno, ok. Este, ¿quién? ¿Quién es? Claudia López. ¿Quién es Claudia López? A ver, miremos la foto de Claudia López. Pura pinta de loba. Qué boleta, mire. Vamos a ver, qué se dice con cara. Ah, se mandan caritas. Ah, diablito morado. Ah, se quieren portar mal. Ah, la estúpida le pregunta que si la novia lo deja. Ah, no tengo... Ah, no tiene novia el imbécil. Ah, soy producto de la imaginación de este idiota. Ah, soy un gnomo que se le aparece a veces, seguramente. Ok, perfecto. Ella deja el celular en su sitio. Lo deja en el perfecto ángulo que lo encontró, hermano. Si el celular tenía polvo encima, le echan. Uno sale del baño y uno... Uno no sabe qué pasó, pero uno siente que el aire está como más pesado. Una aprieta la cola. Ay, ¿ahora qué hice? A las mujeres les encanta jugar con la cabeza de uno, hermano. Hay frases que lo pueden matar a uno de un infarto. Cuando le dicen a uno, por ejemplo, antes de hablar, ¿tienes algo que confesarme? Nieguelo todo hasta la muerte, hermano. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con la verdad. Ay, hermano. A uno le dan ganas de decirle, no, mejor terminemos de una vez. Evitémonos la pelea. ... ...